Bienvenidos a la presentación del caso sobre evaluación y selección de inversiones. En este caso lo que hacemos es presentar una posible inversión en una empresa de energía que se dedicará a la prospección de gas en una nueva zona de Brasil, un nuevo proyecto totalmente a desarrollar y la empresa energética que está pensando en realizar este proyecto de inversión está valorando cuál sería la conveniencia de realizar esta inversión o no dependiendo de una serie de determinantes que existen en primer lugar por el gobierno brasileño y en segundo lugar por una serie de cuestiones de naturaleza económica. En el primer caso, dada una previsión de ventas de 42 millones para el primer año, se pide determinar cuál es el valor mínimo que se debería de realizar de inversión para que si el coste de financiación es del 15% tenga sentido realizar la inversión. Con los datos dados en el enunciado más los datos específicos de este caso, se pide determinar cuál sería el valor para el cual sería interesante realizar esta inversión. Teniendo en cuenta los criterios que se han explicado a lo largo del módulo, tanto del BAN como del TIR, se pide determinar cuáles serían los valores que se deberían de obtener para que se obtenga un valor actual neto positivo y se obtenga una TIR interesante de forma que a la empresa le convenga realizar esta inversión. En el caso segundo, lo que se plantea sería una variante del primer caso. Es imaginar que existe un problema con el pago de los impuestos por parte del gobierno brasileño, no se ha llegado a un acuerdo y por lo tanto la empresa está sujeta, la explotación estaría sujeta al pago de intereses por la producción del gas. En este caso, se define cuál sería la base imponible de la empresa de cara al pago de impuestos y lo que se debe de valorar es si cambiaría la recomendación de invertir o no en el proyecto y imaginando que el coste de financiación es del 15%, calcular el criterio de selección de la TIR para ver si la TIR que nos ofrece esta segunda variante del proyecto sería mayor o menor del 15%. Recordemos el criterio de selección del TIR, si el coste de financiación es mayor que la TIR que se va a obtener de este proyecto, lógicamente este proyecto se desecharía porque estaríamos perdiendo dinero, nos cuesta realizar el proyecto un 15% y si la TIR es inferior, la rentabilidad final que obtenemos de estar trabajando es inferior, estaríamos perdiendo dinero y por lo tanto se desecharía la posibilidad de invertir en este proyecto. Muchas gracias. Gracias.